Vamos para el otro temita, que ya es más para el lado acá, que son las estupideces y las berracadas, que yo por eso no quiero ser de ningún lado, aunque a veces me da la impresión que estoy mucho más a la derecha que hoy en día en el centro y en la izquierda, tú sabes, pero por eso es que me vuelvo para el centro o me vuelvo para la izquierda cada vez que yo escucho estas cosas. Ahora veo mucha gente, mucha gente muy molesto, bravo con el problema de los cubanos que están llegando recientemente, ¿me entiendes? Que ha sido una problemática desde el día uno, desde el día uno que empezaron a llegar los cubanos a este país. Desde el día uno ha sido un problema, donde los mismos cubanos unos a los otros nos hemos ido rechazando, según en la época que vinimos hemos ido rechazando al otro. Y ahora veo mucha gente que llegó a los otros días, en los últimos días de los pies secos, pies mojados, ahora están rechazando a los que están llegando ahora por la frontera, que si son exiliados, que si no son exiliados, que si van al año y un día, que si no van al año y un día. Yo te digo, esto es el chiste de nunca acabar. Porque aquí, cuando la segunda migración, la segunda migración, te afligo lo más importante, tú sabes, ya aquí en Miami, en los años 50, había cubanos, que eran mayormente los cubanos que estaban luchando en contra de Batista, que se exiliaban y venían para acá porque no les gustaba lo que estaba pasando en Cuba, algunos eran luchadores y eso que estaban aquí en Miami. Cuando triunfa la revolución y empiezan a llegar los primeros exiliados de la revolución de Fidel, se encuentran aquí con los revolucionarios, con los que estaban a favor de la revolución, que muchos de ellos se fueron y a los 15 días volvieron a regresar. O sea, cuando se dieron cuenta que era lo que estaban inventando del lado de allá, y usted dice, tú estás loco, voy tumbando de nuevo. Yo era revolucionario, pero esta revolución que inventaron esta gente no me sirve. Y muchos de ellos volvieron a virar para acá. Y es lo que le llaman aquel el siglo histórico. Pero ese siglo histórico era la gente económicamente, de estudio, preparación, que vino con dinero y de esas cosas, en muchos de los casos, no todos. ¿No? Tú sabes, empezó a rechazar a los que vinieron después, a los que vinieron en los 70, a los que vinieron en los 80, y después los de los 60 con los 70 con los 80 con los 90. Y después los de los 60 con los 70 con los 80 con los 90 empezaron a rechazar a los que vinieron en el 2000. Y ahora los del 60 con los del 70 con los del 80 con los del 90 con los del 2000 están rechazando a estos nuevos inmigrantes. ¿Sabes? Es la historia de nunca acabar de nosotros los cubanos, que es asquerosamente una porquería. Es una porquería, porque todos vinimos de una forma u otra para acá. Todos vinimos para acá acogiéndonos a leyes demócratas. Ayer yo estuve escuchando un pedazo del caballo batil, el salvaje, el monstruo, el líder de todo esto, Alexander Otaola. Será una risa, pero es la realidad. Será parte como bonchística, pero es una realidad, ¿no? Es el que mueve las redes sociales. Tiene la dictadura loco y tiene todo el mundo loco al lado acá también. O sea, no, que es una cosa demócrata, que van para favorecer a los demócratas. Pero si los demócratas son los que le están permitiendo entrar. Y es más, él mismo entró probablemente por una ley hecha por los demócratas. Y la gran mayoría, el 99.9% de todos los cubanos que estamos aquí, vinimos bajo leyes, amparados bajo leyes demócratas. Y todos vemos que eso no quiere decir que los cubanos apoyen a los demócratas. Porque todo el mundo sabe que en estos precisos momentos hay un voto mayoritario cubano republicano. Y la mayoría de todos ellos vinieron bajo leyes demócratas. Quiere decir que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver que usted haya entrado con una permisibilidad de un partido u otro. Pero al final usted apoya al partido cuando usted se desarrolla mentalmente y usted ya se dedica ya a participar en la política. Usted no está pensando. Venga, ¿quién fue el que me dejó entrar a mí en este país aquí? Bajo que leyes yo entré aquí, coño, yo tengo que ser demócrata. Eso no existe, eso es mentira. Porque si no aquí todos los cubanos fuéramos demócratas o apoyáramos a los demócratas. Y no es así. No es así. En los últimos tiempos mayoritariamente los cubanos apoyan al partido republicano. Quiere decir que esta tontera, esta buscar una justificación, buscar una justificación para cerrarle las puertas a nuestros hermanos cubanos que están saliendo huyendo como salimos nosotros de una dictadura totalitaria, criminal, asesina, de corte o batistiano. O sea, para mí es inhumano, es cruel. Y por eso yo rechazo categóricamente a todo ese tipo de personas que está hablando de esa mierda y porquería. Lo rechazo categóricamente. Es que soy injusto. Es como que, ah, ya yo vine, ahora cierro la puerta y que más nadie. Yo sí, yo sí usé beneficio, yo sí usé ayuda, yo usé todo, yo usé todo. Y estoy seguro que todo eso que tú ves hablando ahí, todos aquí en 99.9 usó las ayudas que te dio el gobierno. Eso es mentira. No, yo no usé ayuda, yo no cojo ayuda, yo llegué aquí y nunca cogí ayuda. Eso es mentira. Todo el que te diga eso, usted puede decirle en la cara mentiroso. En la cara usted se lo puede decir mentiroso. Y el que no la cogió en aquel momento, la cogió los otros días, cogió las ayudas del gobierno de la pandemia. Hay que decir que aquí nadie, eso es mentira. Cuando usted escucha a alguien aquí que yo no cojo ayuda del gobierno y yo nunca cogí ayuda del gobierno, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es para que no se dejen engañar. Y por eso a mí me molesta mucho, por eso es que yo no puedo, no puedo meterme en la banda esta recalcitrante y loca que tú ves aquí en Miami. Y tampoco puedo, sí, en la otra me metí un poquito. Debería meterme un poquito en la otra si yo me metí en la otra, ¿tú sabes? A probar a ver cómo sabes. Aunque casi, casi estoy metido adentro. Pero cuando hay cosas como esta, aunque cuando hay cosas como esta, que ya yo no puedo, no puedo. No puedo, yo no le puedo decir a un hermano mío cubano que sufrió, que está sufriendo, que está saliendo de lo mismo que salió, de ponerme ahora a decirle. No, 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 usted no, yo no, 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 no opino. No opino, prefiero no opinar. Yo no le voy a decir a nadie que se vaya, ni a nadie que se quede, ni a nadie que no venga. Yo no le digo a nadie, eso es una decisión personal de cada cual. Pero de verdad, para mí, pero sí critico a estas personas que se ponen a hablar esa mierda y porquería, como Alexander Otaola, una pila normales por ahí, una pila de tontos, una pila de gente que no tienen ni idea, que no saben ni carajo de política, que no saben nada. Que lo único que saben es seguir la corriente y seguir al más payaso, que todo el mundo sabe quién es, que es Otaola. El más payaso de todo, que yo lo tengo bien claro. Otaola es una persona que hace redes sociales, lleva un poquito de información, un poco de exageración, un poco de manipulación y hacer trending, cualquier tipo de información, meterse con cualquier cosa para crear polémica. Si usted quiere creerle, ese es su problema, yo no le creo mucho de lo que él dice. Le creo algunas cosas, algunas cosas que son reales porque me las está poniendo las imágenes, estoy viendo. Pero todos estos bretis, todos estos chismes, que no vengan más, que si comunistas, que si no sé qué, otra cosa, si ayer que sacó una ahí con un plover del Che, pregúntale al mismo cuántos plovers del Che se puso probablemente en su vida. Y ahora, ese es el otro problema, es toda esta gente que hasta los otros días eran ñángaras, eran ñángaras, eran ñángaras. Ahora se sientan a señalar así, así. Yo sé, yo lo entiendo, él es un show, él es un show y él tiene que hacer, y eso es lo que él tiene que hacer, para seguir sus números estando ahí, para seguir los locos estos que lo siguen y todas esas pilas de cosas. Porque tú, a la manada, tú tienes que darle lo que la manada quiere escuchar. Y Alessandro Tauro aprendió eso, a darle a la manada cubana, que es una manada, no son personas, es una manada que se van con cualquier ola, o con el que mueva la ola. Y él aprendió, es un maestro, es un genio, felicidades, lo felicito, de darle a la manada lo que la manada quiere escuchar. Aunque eso es viejo aquí, el único tonto que también lo sabe, pero como yo tengo principios, yo no sirvo para nada de eso, yo no sirvo para políticos, yo no sirvo para nada de eso, porque yo soy honesto. Yo no puedo hacer eso. Se lo dije en el principio de este video, yo pudiera seguir estando ganando dinero, ganándome lo que me da la gana, el rating, yendo a Cuba, siendo el caballo Batila, yendo darle la manita al dictador, estar ahí en Cuba sabrosura, haciendo lo que me da la gana, paseándome Cuba entera, pagándomelo todo. Pero por mis principios, no lo quiero hacer, porque para mí está mal. Yo lo podía hacer, conseguirle la corriente a Carlos Lazo. ¿Quién más pingúo que yo aquí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Carlos Lazo? Fíjate de eso. Tú piensas, como yo soy como soy, como tengo, como la gente como yo, la gente que te dice la verdad, no son exitosos. Porque la verdad molesta y la verdad duele. A la gente lo que le gusta es la mentira. Pero se lo digo, si yo hubiera querido, yo estuviera ahora, paseándome por Cuba, aquí me estuvieran, aquí me estuvieran pagando miles de horas en la directa, y yo, que si la leche, que si la tiquetuna, que si no sé qué cosa, viajando a Cuba cada vez que me da la gana, llevándole a mi mamá lo que me daba la gana, y teniendo dinero, y haciendo lo que me daba la gana, a costilla, el pueblo cubano, si de todas maneras, lo están haciendo. Pero yo no soy así, yo no lo puedo hacer así. Porque yo tengo valores, cosas que no tienen muchísimas esta gente. Yo tengo valores. Sigo llegando a mi casa a las 4, a las 5 de la tarde, trabajando, buscando dinero, para seguir pagando mis biles. Mis videos con poquitas vistas en comparación con las que tuve, no me interesan. Pero yo me siento bien y me siento feliz. Porque se lo digo, yo tengo valores. Mi papá, mi mamá, mi familia me enseñó valores. Que tú tienes que hacer lo que tú creas. Y lo que yo creo es esto, denunciar la mierda y la mentira que le están metiendo. Va lo mismo de allá, que de acá. ¿Ok? Nos vemos. Cuídense mucho. Si te gusta bien, si no también, que no hay más nada. Gracias. 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 Gracias.